La Vida Para decir que yo existo, tuve que renunciar a la vida Cambiar la humedad de mi cuerpo por el dolor de una herida Y muy cercana ya, al mismo infierno Y muy cercana ya, a convertirme en muerte Abrí mi pecho, desplegué mis miedos Mostré mi rostro y volví en silencio Para decir que soy vida, tuve que recordar mis sentimientos Desembarañar la confusión y preguntarme ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver a nacer? Mujer 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 Mujer